Yo fui una virgen puta Pero tuve muy claro, yo no quería ser una eterna puta Fue lo que me tocó hacer en la vida Indujida por la necesidad económica Es un sueño para mí Rechita Civil es uno de los pueblos más hermosos en la Reyes Cuando yo tuviera documentos, nunca ejercería más